¡Aja la baraja, manito! ¡Vámonos al centro del Perú, sí señor! Y así continuamos con las cumbias de alto nivel Esta noche por parte y por conducto del Flaquito de la Cumbia ¡Bailamos, gozamos! ¡Qué rico tema de estreno! ¡Vámonos! ¡Sácalo a bailar, manero! ¡Hacía arrancamos con el sabor de Conérico! ¡Flaquito de la Cumbia! ¡Esto es el Perú! ¡El Perú de mis alcoholes! ¡Vámonos! ¡Venga, sabor! ¡Tema nuevo! ¡Disco nuevo! ¡Esta noche! ¡Bailamos! ¡Para que lo baile! ¡Toda la sangre sonidera! ¡Vámonos a bailar con sabor, sí señor! ¡Llegó el Flaquito de la Cumbia! ¡¿Cómo dices?! Supe que te alegraste Por nuestra ausencia Pero no te preocupes Que nuevamente Tienes nuestra presencia Somos la maldita Nueva Era Aunque les duela Nuestra existencia Para Nueva Era ¡Pura Nueva Era! ¡Pura Nueva Era! ¡Pura Nueva Era! El famoso chamoco Inseparable Morales Johnny Lady Sonny Para David Vázquez Scrappy Kevin El sentadito Para el Danny Gary Hernández Sonido Impactante El Sánchez Ryder Sonido Tsunami Para Annalie Roque Chico de Marito El Fantaspita Chiquito Corazón Vamos a bailar sabroso Flaquito de la Cumbia Esto se llama Danza con Iráname So Así lo baila Así lo goza Flaquito de la Cumbia Andale Anónimo Este es tu tema mi niño Bailamos So Rico Dale el sabor Que bonito suena La Cumbia Juega con los tambor Tampocitos, laquitos, juegan con los tamborcitos, juegan con los tamborcitos, mi niño, dale, 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 dale. Laquitos de la cumbia, juegan con los tamborcitos, sabrosos, oye que sabor, grábale bonito, áralele. Laquitos de la cumbia, una vez más, juegan con los tamborcitos, suéltala, mi niño, ahora, flaquitos de la cumbia. Que chulada, que chulada, así recordamos a Miguel Martínez, sobre los samuráis. ¡Sí, señor! ¡Buenito! ¡De mano a los sí, señor! ¡Así lo bailan, pues, panas! ¡Buenito! ¡Buenito, se escucha! ¡Sabor! ¡Agonía, presa! ¡Buenito, se escucha! ¡A conmín, CSA! ¡Danza con lobos! ¡El Perú! ¡Sí! Amigos, continuamos adelante esta noche, sí señor, con el sabor inconfundible del flaquito de la cumbia, directamente desde Conérico.